¿Quieres tener la comida lista en menos de 15 minutos y sin complicarte demasiado? Pues te invito a que me acompañes en esta serie de vídeos donde te enseñaré un montón de recetas fáciles, rápidas y deliciosas. Y aquí tenéis todos los ingredientes que vamos a usar para esta receta. Lo primero de todo vamos a empezar pelando las patatas. Y yo he calculado una patata por persona, pero si queréis podéis poner más. Una vez peladas las vamos a partir en rodajas como de medio centímetro aproximadamente de grosor. Las pasamos a una fuente o recipiente que podamos llevar al microondas. Y les vamos a añadir un pellizco de sal, pimienta negra recién molida y un buen chorro de aceite de oliva. Mezclamos un poco para repartir el aceite, la sal y la pimienta. Tapamos con film transparente y con un cuchillo hacemos unos agujeritos en el plástico para que salga el vapor. Y las vamos a llevar al microondas entre 5 y 10 minutos o hasta que veamos que al pincharlas con un cuchillo están tiernas. Y mientras que se nos hacen las patatas ponemos una sartén al fuego y añadimos un chorrito de aceite de oliva. Y vamos a añadir dentro dos ajos que vamos a partir en láminas directamente sobre la sartén. Y yo también le voy a poner una guindilla porque me gusta que pique un poquito, pero esto es opcional. Y vamos a dejar que se sofrían los ajos, nada, apenas un minuto hasta que los tengamos dorados. Y en el momento que tengamos los ajos dorados vamos a añadir inmediatamente las gulas. Las salteamos dos o tres minutos. Y las espolvoreamos con un poquito de perejil fresco por encima. Y en cuanto las tenga salteadas, las retiro inmediatamente del fuego y las reservo en un plato. Y en la misma sartén y sin necesidad de limpiarla, ponemos un chorrito de aceite de oliva. Y vamos a ir friendo los huevos en ella. Ponemos una pizquita de sal a cada huevo. Tapamos y dejamos que se nos hagan unos dos minutos. Y cuando los tengamos listos, los sacamos directamente a un plato. Y hago los otros dos huevos de la misma forma. Pues acabo de sacar las patatas del microondas que ya están listas. Si os fijáis, al pincharlas con un cuchillo ya están tiernas. Pues este es el punto que queremos para las patatas. Y ya lo tenemos todo preparado para montar nuestro plato. Colocamos lo primero una base de patatas. Unas cuantas gulas por encima. Acompañamos con unas lonchas de jamón serrano. Y el huevo. Y llevamos a la mesa. Opcionalmente le espolvoreamos un poquito de cebollino por encima si queremos. Y para mí la mejor forma de acompañarlo es con un tomate. Con unas escamas de sal maldón. Y un chorrito de aceite de oliva. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale al like y compártelo. Y recuerda que nos vemos mañana con una nueva receta. ¡Hasta luego!